Me preguntan mucho si sirve hacer ayuno intermitente para recuperar la sensibilidad a la insulina y bueno, pues de eso es de lo que te voy a hablar ahorita. Casi todo lo que comemos tarde o temprano se convierte en glucosa. La glucosa es azúcar, es energía que nuestro cuerpo necesita y son los alimentos los que nos dan esa energía. Los carbohidratos, especialmente los carbohidratos procesados como el pan, la pasta, el helado, la dona y todo ese tipo de cosas, se absorben rápidamente y se absorben como glucosa y esa glucosa, bueno, pues está en la sangre. Las verduras, la fruta entera, la proteína y todos los demás alimentos enteros no se absorben tan rápido, pero eventualmente sí se llegan a convertir en glucosa. Cuando nuestro páncreas detecta que hay glucosa en la sangre, entonces produce insulina. La insulina es la hormona que se encarga de tomar esa glucosa, esa azúcar de la sangre y llevársela a las células que la van a utilizar como energía o que la van a almacenar como grasa. Entonces, sube la glucosa por lo que comemos y sube el nivel de insulina, ¿ok? Todos los alimentos, en mayor o en menor grado, generan una respuesta insulínica, una respuesta de la insulina y eso está muy bien. Ahora, imagínate la insulina como un cartero, un cartero de estos que entregan las cartas. Bueno, pues estos carteros toman la glucosa de la sangre y llegan tocando amablemente a la puerta de las células. Las células le escuchan, abren la puerta, la insulina les entrega su dosis de glucosa. Maravilloso. Hasta aquí todo va muy bien. El problema empieza cuando sube muchísimo el nivel de insulina en la sangre. El nivel de insulina sube mucho si el nivel de glucosa sube rápidamente. Mucha glucosa es igual a mucha insulina. Nuestro cuerpo no está hecho para manejar grandes cantidades de glucosa. Entonces, digamos que cuando hay muchísima azúcar en la sangre, la insulina tiene muchísimo trabajo que hacer y pues imagínate que le entra un ataque de estrés. Le entra un ataque de estrés por todas estas cosas, por toda esta azúcar que tiene que guardar. Entonces, ya no llega tocando amablemente la puerta de las células, sino que llega aporreando de apúrate, célula, ábreme. Bueno, pues al principio las células abren, pero ya después, cansadas de todo el escándalo que está haciendo la insulina, la dejan de escuchar y poco a poco le dejan de abrir la puerta. Es decir, las células del cuerpo dejan de escuchar la señal de la insulina. Y eso es la resistencia a la insulina. El páncreas, por otro lado, está el páncreas, se da cuenta de que la glucosa, el azúcar, sigue en la sangre. ¿Y qué hace? Pues fabrica más insulina, porque esa glucosa no se debe de quedar en la sangre. Eso es peligrosísimo. Pero entre más insulina hay, más escándalo hace la insulina. Y menos caso le hacen las células. Así es como la insulina alta nos lleva a tener resistencia a la insulina. Entre más insulina, más fuerte es la resistencia. La solución no es que el páncreas fabrique más y más insulina. No, la solución a la resistencia a la insulina es que tengamos menos insulina en la sangre. Y aquí es donde entra el ayuno intermitente. Como te dije, casi todo lo que comemos, tarde o temprano, hace que suba el nivel de insulina. Y para superar la resistencia a la insulina, lo que debemos hacer es mantener la mayor cantidad de tiempo, el menor nivel de insulina. Digamos, por mucho tiempo, insulina baja. Esto, como lo logramos, es espaciando los momentos en los que comemos. Entonces, digamos que cenas a las 7 de la noche y no vuelves a comer nada hasta las 10 o a las 11 de la mañana del día siguiente, pues le estás dando al cuerpo unas 15, 16 horas en donde el nivel de insulina es muy bajo. Y así es como poco a poco las células vuelven a recuperar a la insulina. Vuelven a escuchar a la insulina tocando la puerta. El ayuno intermitente no es para toda la gente y no te recomiendo que lo hagas sin guía. Porque si durante tus horas de comida, que digamos que son de 11 de la mañana a 7 de la noche, no comes bien, entonces puedes tener otro tipo de problemas como el que se te desacelera el metabolismo o que te desnutras y, bueno, muchísimas cosas más. En mi programa Quema Grasa hoy siempre te explico perfectamente bien esto y te enseño a hacer el ayuno intermitente. Cuando el nivel de insulina es bajo, es porque no hay glucosa en la sangre. Y cuando el cuerpo no tiene glucosa para utilizar como fuente de energía, ¿qué crees que usa? La grasa. Sí, cuando el nivel de insulina es bajo, el cuerpo quema grasa como su fuente principal de energía. Entonces, si tienes resistencia a la insulina, sí puedes hacer ayuno intermitente. Si quieres saber más acerca del ayuno intermitente, entra a www.bienestarinfinito.com y en la sección de búsqueda pon ayuno intermitente. Ahí vas a ver mi podcast, artículos y, bueno, muchísimos temas, muchísimos, muchísimas tips más para que entiendas perfectamente bien este tema. Pero acuérdate, nunca hagas un ayuno intermitente sin supervisión. Soy Renata Rarazpra, profesional en psicología de la alimentación de Bienestar Infinito.